En Cadena Vial Atrévese Con Javier Cárdenas Yo lo que quería decirle Es que no podemos andar Mandándole cartas Intentándole cobrar Que yo tengo la manera de cobrarle a usted Pero claro, es que ya me estoy dando cuenta De que por las partes, digamos Civiles y normales Y de entenderlo Usted tampoco hace caso a esto Son 76,50 Dígame, a ver, dígame Yo esa tarjeta, mandé la anulación De la tarjeta, pues no la tengo Hace al menos dos años Y como la cuantía no es lo suficientemente importante O sea, ni preocupante para mí Bueno, pues alguien me llamará Como usted está haciendo ahora Vale, pero yo le llamo por lo siguiente Primeramente porque sabe usted Que esto es sin contar los intereses Que le viene reflejado, por supuesto En las muchísimas cartas que le hemos mandado Y por otra parte Me va a disculpar que le hable O que se lo diga tan claro Oiga, me tiene usted muy aburrido ya De tenerle que mandar cartas Pues yo estoy más aburrido Yo tengo muchísima paciencia Muchísima paciencia Que usted tiene paciencia Yo se lo digo porque yo trato diariamente Con morosos Con personas que las tengo metidas en el fray Pero la verdad que pasa Que es que yo no he dejado de pagar nunca nada Yo no soy ningún moroso Para mí sí es usted un moroso Me parece perfecto Pero para mí no Porque le voy a decir una cosa A ustedes hay que hablarles así Perdón, vamos a ver Si usted me va a tratar de moroso Yo esta conversación la termino Porque usted a mí no me conoce de nada No sabe lo que hago yo Cómo actúo yo con los pagos, etcétera Afortunadamente mi situación es bastante saneada Como para que usted me diga a mí O yo no sé qué aguantar Que usted me diga a mí Que yo soy un moroso Que es bastante saneada, señor Perdóneme, señor Si atreve usted a mí Que soy... Pero cómo que... ¿Cómo que me atrevo? O sea, vamos a ver ¿Usted me está amenazando? No, yo a usted no le estoy amenazando Simplemente le digo que tenemos un cobro pendiente De cobrarle a usted Por una situación de banco del banco de... Que no me hable en ese tono, eh Sea usted un hombre De moroso y... No, no, no Sea usted un hombre Sea usted un hombre Sea usted un hombre Ya va detrás Y si coge el teléfono Le contestas tú ¿Qué pasa? Hola, cariño, ¿qué tal? Bueno, tía Si te cuento la última llamita, lo querés ¿Qué pasa? Me llama un tío por teléfono Me dice que se llama No sé qué, no sé cuánto Que me llama de una compañía De cobro de morosos Y entonces que me está llamando Por el tema pendiente De setenta y tantos euros Que tengo por... Por esa carta que nos va mandando Ah, sí, 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 sí Ya me acuerdo Me dice a ustedes Hay que hablarles, ¿sí? Entonces es usted un moroso ¿Qué dices? Entonces el tío se empieza como a... Bueno, voy un poquito arriba ¿Sabes? Yo digo, espera, espera Digo que me he dejado abrazando Pero bueno Que me vuelva a coger Espera un momentito, amor Ahora te llamo al lado Un segundo Que te tengo que colgar Un momentito, ¿eh? Ahora te llamo Oye Muy bien, Marta Qué bien te lo has hecho Hija mía Muy bien Vamos a la oficina Uy, qué calentito Que le tenemos Amor ¿Qué pasa? Hijo, perdona, ¿eh? Que es que me han llamado ahí En el telefonillo Que para, ya sabes Mis rollos Con los encargos estos que tengo Y nada Que he tenido que cortar Perdona ¿Entonces qué pasa con este tío? ¿En qué habéis quedado? No le he colgado el teléfono Y no sigo hablando Pues cógele el teléfono Y dile bien claro Dile, oye, mira Sé un hombre Sé un hombre Me dice el pavo, ¿eh? No, y es que Le voy a decir otra cosa Tengo su teléfono pinchado Ahora mismo Y le voy a decir otra cosa ¿Lo estás escuchando, Marta? Le voy a decir una cosa Señor Antonio No me cuelga el teléfono Marta, llama al abogado Llama a Juan No, no, llama a Juan, no Llama al abogado, Marta Llame usted a Treveté De cadena dial No, pero ¿qué? Que está usted En una broma telefónica ¿Quién es? El suicidro Montalvo Del programa Treveté De la radio No jodas ¿Me lo has hecho tú esto? Sí Pero como eres tan c... Antonio Acojonante, tío Te admiro Te he escuchado un montón de veces Y te admiro, tío Ay, qué bueno No me llaman al abogado Juan Antonio Que de parte de Marta Que te quiero un montón Que, bueno Que sepa que te estamos Que te estamos llamando De la Treveté De cadena dial Con todo el cariño del mundo ¿Vale? Muchísimas gracias Un abrazo Muchas gracias a todos Adiós, Marta bonita Adiós, Antonio Adiós En Cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Llega? Muy buenos días Quiero hablar, por favor Con la señora Doña Susi Sí, ¿quién me llama? Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llamo de la empresa Que es la empresa Encargada De pequeñas cantidades Originadas Por un contrato Que tenía usted Con internet Con... No tengo ningún contrato Ni detenido Sí, sí, ha tenido usted Porque aquí tenemos Que ha tenido usted Una deuda De hace tres años Tengo una deuda Con... ¿Ha dicho? Sí Vale, pues solicitaré Dígame el número de teléfono Yo pediré Que me faciliten Esta documentación Que dicen que tienen Que yo he tenido un contrato Vamos a ver Este contrato Y que es correcta Pondré la denuncia Es que es que Es con todas las llamadas Con ustedes Con todas las personas morosas Es igual Perdóneme Mucho cuidado Con lo que dice Mucho cuidadito O sea, que no me insulte Le estoy diciendo Que no tengo ningún contrato Ni he tenido Esto está domiciliado En Gandía, señora Esto está domiciliado Yo no estoy en Gandía Además, no vivo en Gandía Bueno, ya lo sé Que no vive usted en Gandía Yo le digo la situación No me grite No, no me grite Es que me está usted Alterando ya, señora Usted está chiflado ¿Qué le pasa? No, yo no estoy chiflado Y no se le ocurra Volverme a decir Si yo estoy chiflado o no Ya no le voy a aguantar Más groserías Pare de gritarme Dígame lo que me tiene que decir Pero para de gritarme Simplemente le estoy diciendo Que yo no he tenido ningún contrato Entonces quiero averiguar Qué está pasando Vale, pues qué está pasando Le voy a repetir De que tenemos pendiente De una situación De un contrato de internet Una cuenta de 22 Déjeme terminar, señora Estoy tomando nota Es que me está poniendo nervioso Pero bueno Mira, vayas a la mierda Oiga Sí Le pediría, por favor Le pediría, por favor Oiga Vamos a ver Estoy en mi trabajo No tengo por qué aguantar Que alguien me llame A mi número privado Que no sé ni quién No sé de qué me está hablando Y primero Y no tengo ni idea De dónde ha sacado mis datos Confidenciales ¿Entendido? Y la voy a meter O sea, que cálmese Cálmese No, cálmese usted, por favor Cálmese usted, por favor Cálmese porque me está empezando ya A provocar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero qué mal educada Es tu vergüenza ¿Qué quiere de mí? A ver, qué quiere Usted es una mamá ¿Qué quiere? Que le pague 22 22,40 Sí, usted cutre Pague ese dinero ¿Me acaba de insultar? No, no, le digo ¿Para qué decir usted cutre? Usted es cutre Usted es cutre Y usted es un sinvergüenza Maleducado Ya, se acabó la conversación Le pasa un momento Oiga Oiga La madre ¿Qué? No creo que esté usted casada ¿Cómo que no cree que estoy casada? No creo que tenga usted ni pareja Ni usted esté casada ¿Pero qué tiene que ver si yo estoy casada O que tenga pareja? Pero usted se está metiendo En mi vida personal Aparte de tener mis datos confidenciales Es por el comportamiento Usted es un acosador No, yo no soy un acosador ¿Qué tengo que poner una denuncia en la policía contra usted? Pero ponga lo que quiera Pero ponga lo que quiera Deje de llamarme Y me vuelva a llamar con una denuncia Le paso ahora mismo con el departamento de cobros demorosos Le paso Que no me pase con nadie Que yo no quiero hablar con usted Que yo no quiero hablar con usted Que yo no quiero hablar conmigo ¿Para qué me llama? No, es que yo ya no quiero seguir hablando con usted Le paso a mi secretario Porque yo no puedo con usted Pues pásame con su secretario ¡Solterona! ¿Cómo que solterona? Saludar, saludar a Susi ¡Hola, Susi! ¡Hola! Esto es una broma de cabenovia ¡Que nos ha colgado! ¡Ay, lo tengo y lo tengo aquí en la gosa! Espera, te paso con ella, un momento ¡Pásame la, un momento! ¡Qué vas a la mierda, tú! ¡Qué flipada! Y yo decía ¿Pero puede haber gente que hable así? Pero, Susi Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando una broma De parte de todas tus compañeras del despacho ¡Qué vale! ¿Tú sabes de qué mal hacía me has puesto? Bueno, Susi, cariño Un besote muy grande ¡Venga, un beso! Adiós, Susi Chao, bonita Chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días Hola, buenos días Vamos a ver, vende usted una cafetera, ¿verdad? Sí, efectivamente Bueno, vamos a ver ¿Aquí ya usted o no? ¿Eh? ¿Aquí ya usted con la cafetera? No le entiendo ¿Qué dice? Digo que la cafetera que vende usted Sí Es una cafetera, digamos, para cuántas tazas? Para cuatro o dos puertas dobles Ah, vale, perfecto Ya sé cuál es La automática ¿Qué es? ¿Italiana? Sí, ocho meses de funcionamiento Ya, ya, ya Y damos en la cafetera Los dos moriditos Y la casa del café Venga, ya está Si no hace falta vender tanto Y regalar tanto No, hombre Es que la tengo en el piso Y me está estorbando Que la estorba Lo entiendo perfectamente Porque ya Es que la tengo en un piso Y no puedo tenerla Que no quiere usted tampoco Está nada más que cargando Con chismes ahí Con temas Una cosa que le De mi hijo Que tuvo un bar Y ahora lo tengo aquí Vamos a ver si puedo seguir Ya está Se acabó la risa Una cosa Que le quiero comentar Digo aquí ya Cuando usted la tenía O normalmente usted ya nota Que están ahí Las tuberías, digo No, no, es que vendo Lo que es la cafetera nada más Ah, que vende usted solamente Ya, ya Ah, con el latiguillo Pero aquí por supuesto Con el latiguillo usted, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, es una cafetera Que está puesta en un bar Nosotros La que Bueno, mi hijo Cogió una cafetería En el cual Para café Le pidió Una casa Que le vendía Arranca ya Arranca un poco más Que para venderte Es que arrancar Y es que Es que no sé Lo que me quiere decir Con el latiguillo Claro, pero es que Estamos nada más que enganchados La cafetera está completa Con el enchufe Y para preparar Para meter la instalación Pues eso Preparar con un latiguillo Que viene de media Por ahora Pero hay que por supuesto Con el latiguillo, ¿no? Sí, sí, por supuesto ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va el latiguillo? Me refiero Dado lo que es el latiguillo este Que va creado por la cafetera La parte de la derecha Según miramos De delante de la cafetera El de la derecha Pero hay que por supuesto Con la... Déjame hablar a mí Eso tampoco es obvio Eso tampoco es obvio Porque puede poner Arriba, abajo Y atrás, adelante Ya, le entiendo perfectamente Si no hace falta Tampoco dar tanta explicación Si es que no, ¿verdad? Es que... Ya, pero una cosa Que le quiero comentar Las cafeteras se pueden enganchar Y a la derecha, a la izquierda Y a la derecha, a la derecha, adelante Venga, que no quiero Que me digas más eso No, no, pues nada más Ya, una cosa Que te quiero comentar ¿Que se viene aquí ya Con Juan Valdés o no? ¿Eh? Que se viene aquí ya Con Juan Valdés Me refiero Del café de ellos No, usted puede poner Coger el café que más la rabia le dé Cuando usted monta un bar Nosotros mismos a cogernos A la cafetera Ya, ya, ya Esta Pero cuando uno pone el café Ya puede coger el café Que quieras El café de Colombia O el café de... De China De China Se hace falta Una cosa que le quiero comentar ¿Veis que ya usted ya con... Digamos, con dinero negro o no? Me da lo mismo Le da lo mismo Usted lo que quiere es pillar lana Y fuera, ¿verdad? No, lo que quiero Es quitarme la cafetera de encima Que me van al parque Me lo van a cuchillar Y lo van a cuchillar Le entiendo perfectamente Ah, ¿va a poner usted parque? Yo no tengo Tengo parque, pues Ah, ¿que tiene usted parque? No, es que yo acuchillo parque Yo es que acuchillo parque, yo Por eso digo que... Le doy aquí, por supuesto Con el parque usted en su casa, ¿no? ¿Eh? Que digo que se puede aquí ya con el parque Cuando le han acuchillado A lo que hace un familiar Con el parque Le doy aquí, por supuesto Con los familiares Cuidado, ¿eh? Que luego son muy vengativos Que luego enseguida empiezan a pedir Sí, sí, sí Si con la familia Cuanto menos mejor Sí Y otra cosa O sea, ¿y dónde va a ir de vacaciones usted? A... A la China, me parece que me ve ahí Bueno, bueno Bueno, si quiere usted la cafetera Muy bien Y si no... Y si no, no, tendrá que comentárselo A mi socio Porque tenemos... Tenemos que ver... Pero yo aquí, por supuesto, con... Escuche Digo que se puede aquí ya Ustedes con lo que haga falta, ¿no? Entonces, en sí Vale, hasta luego Oye, otra cosa ¿Oyes? No, es que me ha... No En Cadena Vial Con Javier Cárdenas